Los equipos electrónicos en general, sea una radio, una tele, un amplificador, están conformados por distintos módulos que se interconectan entre ellos para hacerlos útiles y portátiles. Hoy vamos a ver que muchas veces podemos individualizar esos módulos, esas partes en el interior de los equipos y recuperarlas para hacer otras cosas. Bueno, estos días pasé por mi shopping preferido y me traje este equipo de radio y hoy vamos a ver qué podemos sacarle. Pero no le voy a sacar así los componentes individualmente, sino que voy a sacar módulos, partes completas y los vamos a ir probando. Es importante que vean cómo se analizan estos equipos, haciendo un poquito de ingeniería inversa, digamos. Soy César y te doy la bienvenida a mi canal. PCBWay es la empresa más grande de China en la fabricación de placas PCB. Te ofrece a costo reducido y con la mejor calidad y rapidez la posibilidad de que tus trabajos de electrónica tengan ese toque profesional que buscas. Las 10 placas de PCB de dos caras solamente a 5 dólares más el envío. Además, te ofrece el mejor precio en placas profesionales de varias capas flexibles en aluminio montadas con componentes. Y bueno, como si eso fuera poco, también te ofrece servicio de matricería e impresión de 3D en todo tipo de materiales. Consulta con la gente de PCBWay, acá abajo te dejo el link. Bueno, acá tengo el equipo. Ha estado tirado, así que podemos encontrar cualquier tamaño de araña adentro. Bueno, le vamos a dar una sopleteada con el compresor. Tiene bastante mugre esto. Está bastante toqueteado. Además, adentro, vean estas partes, se nota que algún mano santa lo tuvo en el taller. También podemos ver que le falta el parlante, que iría por acá. Este equipo es un transeptor de banda lateral única a canales. En esta parte pueden ver los cristales de cuarzo de los distintos canales. También podemos ver tres tubos. Uno está hecho pelota. Este que ven que en el interior está blanco. Bueno, eso indica que le ha entrado aire a la lámpara y ya no sirve. Salvo, bueno, que querramos ver qué es lo que tiene adentro, ¿no? Pero, ¿saben qué? Se los voy a mostrar en un short. Así no se quedan con la pica de saber cómo eran estos bulbos electrónicos de antaño. Bueno, estos otros dos tubos están aparentemente buenos. La fuente de este equipo no venía. Es una fuente externa. Acá tiene un conector donde ahí ingresaban todas las tensiones. Ese módulo, bueno, obviamente no lo vamos a poder recuperar porque no estaba, ¿no? No lo tenemos al alcance. Pero si desarmamos un TV viejo o algún otro equipo, seguro que la tiene la fuente. Próximamente voy a hacer un video parecido a este, pero con una TV antigua. ¿Qué más podemos ver? Este cuadrado que ven acá es el filtro a cristal de banda lateral. En su día estos filtros eran carísimos. Como tienen varios cristales de cuarzo adentro, la función es filtrar la señal quitando la fundamental y una de las laterales. En este caso es de 1650 kHz inferior. Generalmente este tipo de filtros eran de 465 o 455 kHz. Este es raro porque es de 1650. En este caso la señal del oscilador va a ser de 1650. Va al pasar por este filtro, va a quitar la fundamental y la superior y va a dejar solamente la banda lateral inferior. Esto de que quede así es muy bueno en comunicación porque disminuye mucho el ancho de banda de la transmisión. Se pueden ocupar en la misma gama de frecuencia muchísimas más emisoras. Si nos fijamos, tenemos que encontrar entre los cristales que están acá uno de 1650 y efectivamente acá está. Este que está medio separado es de 1650 y este tiene que estar asociado a un oscilador. Bueno, la ventaja de este transector es que viene todo en plaquetitas separadas. Acá pueden ver que el cristal está conectado a esta plaquita que está acá. La voy a sacar completa y la voy a probar en forma externa para ver si funciona. Fíjense que estoy sacando el módulo completo, ¿no? Saco toda la plaquetita, no saco los componentes por separado. Bien, ya la tengo acá en el tallercito de electrónica. Le voy a dar 12 voltios a estos cables que parecen ser la alimentación. Y verifico con el osciloscopio en la salida. Bueno, fíjense siempre si no hay un excesivo consumo en la fuente de alimentación porque obviamente podemos haber conectado mal, ¿no? Pero acá no, acá está todo normal y vemos que hay señal en el osciloscopio. Fíjense que acá me marca los 1650 kHz. Vamos ahora a cambiar el cristal por otros que yo tengo por acá. Y bueno, funciona también. Fíjense cómo va cambiando la frecuencia. Acá abajo en el osciloscopio me está marcando la frecuencia que corresponde para cada cristal. Bueno, este módulo va a quedar acá en la cajita de cristales para usarlo como probador de los mismos. Solamente como plus de este video les voy a mostrar cómo nos manejábamos antes cuando no teníamos el osciloscopio. Yo osciloscopio tengo, pero hace poco, no hace tanto. Y yo con esto de la radio estoy desde los 15, así que fíjense que hace rato, ¿no? Bueno, este instrumento que ven acá es un instrumento casero. Se llama dipper o grid-dip meter. Así se llamaba. Ahora no creo que ya se fabriquen y, bueno, ni siquiera forma artesanal. Esto se usa para saber en qué frecuencia está oscilando un circuito. Tiene varias bobinas intercambiables. Un dial calibrado. Fíjense en la calibración manual. Re manual. Con lapicera. Y un instrumento analógico. Y puede ser usado para conocer la resonancia de bobinas. Y yo lo usaba para ver si un circuito oscilador, por ejemplo, estaba funcionando. Se usa en un modo que se llama modo ondámetro. Acá pueden ver que haciendo un aro de acople, ahí a la salida del oscilador este que recuperé, y moviendo el dial, en un punto el instrumento llega al máximo. Bueno, hace un pico. Ese máximo que llega ahí y luego empieza a decaer. Bueno, en ese pico, esa justamente es la frecuencia a la que está resonando. Y fíjense que está marcando la segunda banda, 1650 kHz. Este artefacto debe tener 15 años o más que no lo ponía en marcha. Bueno, con este artefacto también podíamos medir frecuencia de resonancia de bobinas, aunque no estuvieran conectadas. Vos ponés la bobina con el capacitor en paralelo y podés medir dónde está resonando. También inductancia, capacitores. Muy, muy lindo este aparatito. Pero claro, obsoleto. Sigamos. Acá en este costado del equipo tenemos el módulo de audio con un TDA 2002, que ya creo que lo usamos en algún proyecto. Lo voy a probar en forma externa, colocándole un parlante y alimentando. Lo voy a probar en forma externa. Ruidito, ruidito de que funciona. Otro módulo que podemos sacar es este, que es el que indicaba el canal. Aunque bueno, parece que está bastante deteriorado, medio despintado. No sé si lo han pintado arriba o se despintó. Bueno, ha estado tanto tirado este equipo que seguramente... Lo voy a probar a ver qué onda. Buenísimo. Funciona también, ¿eh? Fíjense. Funciona perfecto. Bueno, con la válvula excitadora, que es un 12BY7, tengo un plan, pero bueno, va a ser para otro video. Acá también hay otros materiales para recuperar, transistores, casi todos son de uso general, del tipo BC547. Hay otro oscilador para los cristales de frecuencia, que no los saqué. También vean que tiene un diodo de germanio, para hacer una radio de esas de cristal, que no llevan alimentación, que se alimentan directamente con la energía que viene de la antena. Tiene un lindo instrumento analógico, también lo voy a sacar. Varios capacitores variables para mi colección. Un toroide. La CdQ6, que es la válvula de salida, también está acá. Hay que probarla a ver si funciona. Bueno, me doy por satisfecho con la recuperación. Del módulo de audio, el oscilador a cristal y el panel de display. Son circuitos que pueden venir bien para algún proyecto o mismo para probar cristales, como lo vieron antes. La idea de este video es que no siempre conviene destripar todo, porque hay partes completas que funcionan y pueden servir sin necesidad de desarmar y volver a armarnos. Así que espero que les haya gustado el video, les sirva para cuando encuentren equipos tirados. Y bueno, pongan el like y suscríbanse al canal picando la campanita para recibir las notificaciones cuando suba nuevo material. Compartan chicos, compartan así me benefician un poco en el canal. También podés unirte y bueno, en ese caso colaboras con el canal y te agrego a un grupo de WhatsApp donde están los miembros premios. Mil gracias por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante.